Buenaventura fue reconocida como la ciudad en la cual se llevó a cabo de mejor manera el proceso relacionado con cedulación, tanto en la zona urbana como rural. Buenaventura ocupó el primer lugar en el país en procesos de identificación de la población rural y urbana. El análisis fue realizado por la Registraduría luego de las jornadas descentralizadas de cedulación que organizaron las alcaldías de todo el país, donde la ciudad fue la única que superó las expectativas en más de un 30%. El Valle fue el mejor en Colombia, lógico, nosotros fuimos los mejores en Colombia. La mejoría tiene que ver es en el rendimiento que se hizo en esta actividad. Para Buenaventura se habían programado 11.870 actividades, es decir, atender a 11.870 personas en lo que tiene que ver con cedulación, con registro civil y tarjeta de identidad. Entonces nosotros logramos 17.920, es decir, estuvimos en más de 6.000 unidades por encima. En la jornada que se realizó de mayo a septiembre se logró atender a más de 17.000 personas en la totalidad de la zona rural de Buenaventura. Pero lo importante no solamente fue eso, sino que llegamos a todos los rincones de Buenaventura. Nosotros trabajamos las 12 comunas, trabajamos todas las cuencas partiendo desde Naya, Yurumangui, Cajambre, Raposo, Mayorquín, Anchicayá, Dagua, El Calima, la carretera Simón Bolívar, el sector de la carretera Nueva hacia Cali, lo mismo la carretera Alcalima. Es decir, todos los sectores de una forma muy, digamos, equidistante, logramos montar los puestos de atención y se atendió a toda la comunidad. Para el próximo año también se llevará a cabo otra jornada de identificación masiva, pues la idea es que en la ciudad no hayan personas sin documentos. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa en el oficiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. ¡Feliz fin de semana! ¡Hasta el próximo lunes! ¡Hasta el próximo lunes!